¿Qué significa jugar en la selección? Que cada uno haga su análisis. Yo creo que el asunto de las relaciones parece una tontería, pero es muy importante que nadie haya tenido un gesto de nada contra nadie. Todos han colaborado estupendamente. Para nosotros, para el desarrollo de nuestra tarea, todo ha resultado muy fácil. No, no, no me arrepiento de nada. Sabemos por qué hemos traído a Beñá. Yo me alegro, el primero que me alegro, que juegue bien Beñá, que juegue bien Bruno, que cómo se han comportado los delanteros. Yo me alegro de ellos, para eso los hemos puesto. Yo no tenía miedo hoy, por ejemplo, que Soldado metiera dos goles. Ojalá los hubiera metido. Yo no tengo miedo. Tengo el deseo de que ellos se sientan cómodos en la selección, que es una experiencia fantástica para ellos y nada más. Beñá ha jugado estupendamente, como sabíamos que iba a jugar. Por eso lo hemos puesto. Gracias.